Autoridades policiales realizaron el allanamiento y detención de Cristiana Chamorro, la acción derivada de una orden dictada por la juez Karen Chavarría Morales, quien lleva la causa penal contra la precandidata opositora. Acasa porque dicen que están allanando la propiedad y no puede entrar nadie ni salir nadie a la casa. Pero Cristiana está allá adentro. Está adentro Cristiana, sí. Y Cristiana María, tu esposa también. También está adentro mi esposa, sí. Aquí vemos a los policías en el portón de la Casa Cristiana que en forma abusiva han venido a allanar la casa. Durante el operativo se registraron actos de agresión contra familiares de Chamorro y periodistas que cubrían el hecho desde las afueras de la vivienda. ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Qué fue lo que les empujaron? ¿Cuál fue la orden que les dieron? Que desalojáramos. Nos arruñaron, nos empujaron y nos trataron como que fuéramos animales. ¿Y ustedes son familiares de Cristiana? Yo soy prima, mi hermana también. Somos primas de Cristiana y estamos aquí en solidaridad. ¿Qué es lo que saben hasta el momento? No sabemos si la tienen incomunicada. Me pegó con la mano, me pegó. De la espalda el maricón, se me había pegado de frente. ¡Viva Nicaragua, Libia! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua, Libia! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua, Libia! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua, Libia! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! Chamorro sería puesta a la orden de la judicial para iniciar el proceso penal por varios delitos imputados por la fiscalía, entre ellos el presunto lavado de dinero. Me parece, pues, que por el momento hay un alto acto político, pues, claramente contra una candidata, aspirante a candidata, que ha contado, pues, con mucha aceptación de parte de la población. Es decir, no hay otra manera, pues, de verlo, creo yo. Al cierre de esta edición se conoció por información proporcionada por Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana, que a eso de las 5 y 15 de la tarde los policías la dejaron bajo arresto domiciliar y aislamiento, pero que la casa sigue ocupada por los efectivos policiales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.